Música Hola amigos de TCK, como están? Como pueden ver en el titulo y tambien en la miniatura de este video Hace poco se dio a conocer de que ya esta disponible el modo oscuro o dark mode para Instagram Y en esta ocasión te voy a enseñar como puedes activar este modo oscuro en tu dispositivo Pero lamentablemente por ahora solamente esta disponible para Android Así que si tienes un Android, felicitaciones Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos muy interesantes sobre este fascinante mundo de la tecnología Bueno gente, para poder activar el dark mode en tu dispositivo Android Es bien simple, solamente debes de irte a la Play Store y allí vas a ir a la aplicación de Instagram Ahí como puedes ver ya tengo instalada la aplicación Y si nos vamos abajo vamos a poder encontrar que podemos hacernos beta tester de la aplicación Ya esto no es tan complicado como antes Ya la Play Store te da la facilidad de poder hacerte beta tester de una forma muy sencilla Como solamente irte a la aplicación a la cual deseas probar las últimas funciones que aún no han salido de manera oficial Y abajo vas a poder encontrar la opción y ahí te unes muy pero muy fácilmente En esta ocasión nos vamos a hacer beta tester de la aplicación de Instagram Le damos, esperamos que se cargue y cerramos la aplicación de la Play Store Y entramos de nuevo y buscamos la aplicación de Instagram Y ahí nos va a aparecer la opción de actualizar la aplicación En esta nueva actualización ya vamos a poder obtener el dark mode Entonces una vez se instale esta actualización Cerramos todas las aplicaciones que tengamos abiertas Y nos vamos a ir a la configuración del dispositivo En caso de que tengas un dispositivo Samsung Nos vamos a la opción de pantalla Y allí vamos a darle a la opción de activar modo oscuro Dependiendo claro tu dispositivo Le das a tema oscuro u otro que tengas Y ahí ya se va a activar esta opción Ahora bien si nos vamos a Instagram Ahí ya vamos a poder encontrar de que nuestro Instagram Ya cuenta con el tema oscuro Como pueden ver se ve súper pero súper bien Y sí que es bastante cómodo a la vista Yo personalmente he estado esperando esta función Desde hace bastante tiempo Porque ese tema claro de Instagram Sí que molesta bastante a la vista Si lo estás utilizando de noche También gente un detalle que no se me puede escapar Es que como algunos de ustedes sabrán Yo he estado utilizando como teléfono principal A el OnePlus 6T durante los últimos meses E intenté activar el Dark Mode en el Instagram De este dispositivo Y lamentablemente no he podido de ninguna forma Active el modo oscuro Me hice beta tester Hice todos los pasos Pero no he podido Me hubiese gustado que Instagram Integrara al igual que YouTube La opción dentro de la aplicación De activar el tema oscuro Y que no dependa de una configuración Que sea del sistema Del dispositivo Así que déjenme ustedes aquí debajo Si les funcionó Activar el Dark Mode Con estos pasos Que les he mostrado En este video Y bueno gente Esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte En este gran canal Ya que diariamente Estamos compartiendo Videos muy interesantes Sobre tecnología Así que nos vemos En una próxima Música 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 ¡Gracias!